Quedan hoy de ustedes, o los hijos de la chingada, los corridos de México Soy guacateño, señores, y no voy a devuelta, mi amistad Mis rodillos que te entienden, ni no voy a devuelta, mi amistad Y no voy a devuelta, mi amistad El corruz y armea me letto, ois que estás tan hirmit Tu vas a pulto y el pas y el no te joes pra hacer virle Para hablar en el Guadalajara, yo no quiero cargolabozca Un amigo que es ilustre, tiene mujer en el mundo Yo no puedo creerlo que llega, el barco de su parroquia Oiga hacia la luna, un galera, no creo que llega Ya es como la проблема, vamos a nombrar con el que llegaron con sus corregos, los canciones con su tarillo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vámonos por eso! ¡Échale, papá! ¡Vamos con este tarillo que nos cesaron por ahí con su tarillo! ¡Esseñor de la acción de la rama! ¡Va a ir a la rama! Eme, la gente está diciendo que usted es banderoso del perigo, es un chingol mi jefe. Vamos a intentar el tatuaje moriré. Además, yo lo voy a enfrentar a este mandato. El chingol mi jefe del perigo, chao, eh. M-Gol, La gente está diciendo que usted es bandera del perigo, la gente está diciendo que usted está diciendo que usted es bandera del perigo, es un chingol mi jefe de la gente está diciendo que usted es bandera del perigo. ¡Se ha ido a la solucionada! ¡No nos vamos a pasar! ¡Suscríbete al abuelo! ¡A ver, se lo pote! ¡Suscríbete al abuelo! ¡A ver, se lo pote! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Dónde vas a ser ella! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Suscríbete al abuelo! ¡A ver, se lo pote! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Suscríbete al abuelo! ¡A ver, se lo pote! ¡Se lo pote! ¡No nos vamos a pasar! ¡Suscríbete! 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 ¡Cierto temprano! ¡Cierto temprano! ¡Cierto temprano! ¡Cierto! Y seguimos con los bolígrafos. Bolígrafo México. Hay una vez que nos tiramos una y un cabrón. ¡Cierto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!